¿Qué decirles trabajadores cuantulianos? Hay que asegurarles trabajadores cuantulianos, pero sí le gusta que realmente, tal vez, hay trabajadores cuantulianos con sus privilegios y no se preocupan, ni se los fijan, ni se los fijan, ni se los fijan. Porque es fin que ellos son trabajadores porque los demás se van bien a acabar, porque no hay que ver a los hijos, que tenemos la universidad, que les sirva para los personas y las otras que tienen, y no me gustan para encontrar colores. ¿Por qué no desean? Se preocuparon, que las hicieron los matoquistas, porque lo han se recuperando que los hijos de esa huid follows, pero aquí nosotros trabajadores y el tío que puede ejecutar con una concentración, los pegó para los trámites que tengan las tranquilidades que tengan que darse dentro del cliente de todos, que están tendencias cuantulianos, que ya son. Seguro, fociados, para que no huban entorado, para que no se hacia los profesionarios y haya un poco de trabajo, que hay que tener cada vez más o menos 2, 2, 1, 2, y, o, yo se me recitaba, con el químico. El objetivo de un nuevo es decir, directivoistas, o progresaristas con el intermedio que ha visto en mi corismo grande, se hubiera solucionado totalmente la policía que se movió en todo y en la posibilidad de las personas que han hecho en la voto o en mis áreas.